Me aguanté mucho tiempo para escribir estos versos Quiero salir adelante, me sobra la ambición De tener mucho dinero y ser un hombre mejor Muchos ya saben mi historia, aquí estoy para contarle No me gustan las envidias, he dado una mala cara Yo no ando con malas libras, te hago valer mi palabra He visto falsos amigos, esos no sirven de nada A muchos les di la mano y ellos me dieron la espalda Valer más las vueltas claras y hacer amistades largas Y así suenan los varones La vida no ha sido fácil, tengo unas tristes historias Lo pasado es lo pasado, ahora nada se me atora Por ver mis hijos contentos, por eso ya basta y sobra Ya la debo y nada temo, no más mi palabra tengo Con respetar a la gente, por eso yo me defiendo Y un apretón de mano, ya saben que soy derecho Solo Dios es mi testigo, solo él sabe de las cosas Gracias a mis sanjuditas, que me salen bien las cosas Y a mi madre tan querida, mis hijos y mi esposa Y a mi madre tan querida, mis hijos y mi esposa